Cambiamos, nos metemos en el ámbito espectáculo, claro, por supuesto, porque hay lugares para ir a disfrutar con todas las medidas protocolares, todas las medidas sanitarias que se necesitan en medio de esta pandemia y se lanza un espectáculo teatral. Échale chimi a la carta que va a estar en el teatro del Eleton Resort. Pero ya estamos con uno de los integrantes de este elenco que está conformado por cuatro personas y uno de ellos es nuestro queridísimo amigo Gabriel Moyano, querido Piquito, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por estar del otro lado. Hola querido Pocho, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí el audio? Bien, te escuchamos bien y te vemos mejor todavía. Buenísimo. Muy contento, muy lindo por esta nueva propuesta a la que nos hemos sumado. Estamos con el Conde Agur, con el mudo Esperanza que hace unos chistes maravillosos y con Alejo de Santis que es un gran anfitrión que vino de Buenos Aires exclusivamente para este show. Bien Pico, Alejo de Santis es un conocido humorista, por cierto, a nivel nacional que va a estar formando parte junto a ustedes. ¿Qué día van a estar? Y tengo entendido que en el teatro del hotel Eleton. Sí, estamos los sábados. A partir de las diez y media de la noche, once, se pueden ir a cenar al hotel que tiene una carta excelente para pedir comida, para pedir bebida. Después pueden ingresar al hotel, o sea disfrutar de todo lo que tiene el hotel. Y a la noche, tipo diez y media, once más o menos, comienza el espectáculo. Está muy bueno porque el precio es muy accesible. Es un precio final, uno no se encuentra con sorpresas. Pueden entrar ahí a las redes sociales de Lele Tom para ver, digamos, todos los pormenores. Pero realmente es un espectáculo muy lindo que está adornado por todo esto otro que es lo que ofrece el hotel. Así que realmente es una propuesta muy linda porque es como una burbuja que hay, digamos, ahí en el hotel. Se respetan los protocolos, la comida es buenísima, el show, el humor. O sea, todo lo que se vive en esa noche, que ya hicimos un show la semana pasada, el sábado, es realmente muy agradable, muy lindo. Pico, contanos qué es lo que se va a encontrar más allá de la cena, los excelentes platos que sabemos que te sirven allí en el Eleton Resort. Pero sabemos que está este espectáculo. Échale chimi a la carta. Contanos con qué se va a encontrar el público. Hay humor, hay música, ¿qué va a haber? Bueno, es un espectáculo muy variado. Tiene los chistes maravillosos del Mudo Esperanza, pero además tiene esta particularidad de que sea a la carta. Porque hay un momento en que la gente puede pedir chistes. Entonces el otro día, por ejemplo, pedían chistes de gallegos, chistes de relojeros. No sé, infinidad de chistes que yo ni me imaginaba que existían. Y además pueden pedir música. Entonces piden qué canción quieren escuchar y nosotros tenemos que interpretar la canción. Así que, por ejemplo, el otro día nos pidieron de rock nacional, de salsa, de bachata, de tango. Es muy lindo porque realmente es un desafío también para nosotros porque tenemos que estar muy actualizados con todos los estilos. El Mudo Esperanza tiene que estar actualizado con los chistes. Salen chistes de la galera, así que no se puede creer. Y Alejo hace toda la parte de lo que es el anfitrión, de ir conectando al público con el humor, con la música. Y también hace mucho humor él porque es un stand-upista de primera categoría. Qué bueno, qué bueno lo que nos estás contando, qué bueno que esté aquí en Villa Carlos Paz. Ahí en el Zócalo Nuestro decía que iba a estar con Agus Moyano, pero bueno, tu hermano no debe haber podido estar ahora junto a vos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Conde Agur se mudó y está en una zona que tiene muy mal internet. Entonces estuvo probando recién y no tenía buena conexión. Está perdonado, está perdonado el Conde Agur, ¿eh? Está perdonado por eso. Pero realmente el Conde Agur hace también algunos chistes, él canta, o sea, es un grupo hermoso que se ha formado. Qué bueno, este cuartito que están haciendo de Chalechimi a la carta todos los sábados en el Hotel Eletón. Piquito, contanos los precios de la entrada, después también los precios de la entrada con la cena, ¿tenés algunos datos? Acá no tengo exactamente los datos. Ah, los digo yo, te los digo yo, te los digo yo. Ah, buenísimo. 1.900 pesos con la cena incluida, una cena de tres platos, ¿eh? Así que podés disfrutar, salir bien llenito, bien pupudo y disfrutar del gran espectáculo de Chalechimi a la carta. 1.800 pesos es el espectáculo más la cena y si no podés ir solamente al espectáculo que sale 900 pesos. Y la producción tuya nos ha dado una entrada doble para este sábado. Una doble al primero que nos escriba en este momento, le regalamos una entrada doble para ir a disfrutar de este espectáculo teatral junto a, nombrame vos los cuatro integrantes, Pico. Yo, el mudo Esperanza, Alejo de Santis, el conde Angur y yo quien les habla, Pico Moyano. Bien, a ver, échale chimia a la carta a esta nueva propuesta teatral en Villa Carlos Paz, arrancó el sábado pasado, hoy va a ser la segunda, perdón, el sábado que viene va a ser la segunda presentación. Así que tenemos una entrada doble al primero que nos escriba en este momento, le regalamos las dos entraditas para que vaya el sábado a las 9 y media, 10 de la noche, al teatro del Hotel Eleton, donde pueden cenar y después, por supuesto, disfrutar del espectáculo teatral. Ahí nos llega un mensaje, dice, hola, buen día, me anoto para el sorteo, soy Fernanda, terminación del documento 721, perfecto, Fernanda, ya está anotada. Otro de los mensajes, hola, buen día, que tengan un bendecido día, me anoto por los premios, soy Luisa725, todos los mensajes que nos van llegando y gente que quiere disfrutar del teatro y ustedes lo están ofreciendo, ¿no? Sí, perfecto, un placer, espero verlos a todos, esto seguramente va a ser todos los sábados, también pensábamos incluir los miércoles, pero por ahora va a ser los sábados, así que esperamos reencontrarnos con el público, con la gente y sabiendo que estamos muy cuidados ahí en el hotel, que realmente hay un protocolo de primera línea. Hasta mi hermano, que es odontólogo, él se sorprende del protocolo impresionante que hay, cómo cuidan el detalle, hay alcohol en todos lados, alcohol en gel, ¿no es cierto? Claro, sí, está bien que aclare, está bien que aclare. Hay que aclararlo. Los mozos, excelente atención, o sea, y bueno, y el show, maravilloso. Yo me cuesta mucho concentrarme, porque me hacen reír tanto estos locos con los que estoy trabajando, que la paso bárbaro, la disfruto muchísimo. Vos ya tenés experiencia en el teatro, recordemos, estuviste en el teatro principal, uno de los más grandes de Carlos Paz, que es el teatro Luxor. Estuviste con tu banda musical participando. Hoy estás vos como la figura central, también junto a tus tres compañeros. Sí, en este caso, los cuatro hacemos el show, estamos permanentemente ahí en el escenario, donde se alternan los chistes, donde se alterna música. Y bueno, haber estado en obras tan grandes como fue Extravaganza, el caso de Mahatma, te hace, digamos, disfrutar de otra manera este tipo de espectáculos, porque hay un contacto con la gente muy cercano. Bueno, imagínate que, por ejemplo, el otro día le piden un chiste de relojes. Yo digo, ¿de dónde vas a sacar un chiste de relojes? Y contó un chiste buenísimo. Yo hasta el día de hoy me... ¿Te lo acordás? ...me mató la risa con los chistes que cuentan. ¿Y te lo acordás? No me lo acuerdo, porque soy muy malo para contar los chistes yo. Después me pidieron un tango, viste. Y bueno, ahí hicimos dos o tres tangos que tocamos. Entonces estás todo el tiempo, viste, con una adrenalina impresionante, porque la gente es muy exigente pidiendo cosas también. Entonces tenemos que estar a la altura. Y bueno, va a ir evolucionando el show a medida que el público también sigue pidiendo cosas. También le piden a los mozos, por ahí le piden un fernel, le piden tomar algo, cerveza. O sea, eso también ocurre. Es un show que puede ocurrir cualquier cosa. Con estos monstruos. Claro, claro. Pico, y digamos, la cena arranca cerca de las 10 de la noche y ustedes después entran al escenario, ¿verdad? Sí, hay gente que va a disfrutar de la cena a las 9. Gente que incluso va más temprano al hotel porque tiene muchas cosas para que se puedan disfrutar ahí. Y en un momento, cuando ya la gente ha cenado y se quiere ir, digamos, a la sala, que se llama la Sala Francisco, ahí se van, digamos, a la sala y comienza el espectáculo. Así que es todo muy dinámico, muy dinámico y muy del día a día. O sea, como si alguien quiso comer un poquito más de postre, lo esperamos un ratito, termina de comer, viene, arranca el show. Y eso es, digamos, muy familiar. Qué bueno. A Ale de Santis seguramente vamos a tratar de hacerle una nota la semana que viene también para que nos cuente él. Porque es un hombre de mucha experiencia también en esto del teatro del humor, del stand-up. Y de alguna manera conformar y haber hecho este grupo, imagino que en un principio se han ido conociendo entre ustedes. Y luego han tomado esta química, ¿no? Sí, con Alejo, con Ale de Santis, habíamos estado haciendo el año pasado el show con Facundo Arana, en ese mismo contexto. Era un show a la carta, en el que Facundo Arana tocaba el saxo también, y la gente iba pidiendo canciones y nosotros las interpretábamos. Y Alejo, digamos, era el que anfitrionaba todo lo que ocurría. Así que es más o menos lo mismo, pero le hemos sumado el humor. O sea, lo hemos cambiado, podemos decir a Facundo Arana por el Mudo Esperanza. Son parecidos. Claro, claro. Está bien, está bien. Son parecidos. Y hemos sumado, digamos, lo que es, todo tipo de canciones. Pero habíamos empezado con Alejo haciendo con Facundo Arana el año pasado, ahí en la misma sala. Es decir, vengan a hacer un show en Piquito y eso está bueno, ¿no? Eso está bueno para que ustedes también tengan esta posibilidad de ir a Saitándose cada vez más y se conozcan solamente con Mirarse. Pico, querido, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Hacemos de nuevo la invitación. Sería el próximo sábado. El próximo sábado los esperamos a los que quieran ir ahí al Hotel Eletón. Vamos a estar haciendo un show maravilloso. Y bueno, Pocho, más que agradecerte, tenés un programa maravilloso. Siempre lo veo. Un abrazo a todo el equipo. Y espero verte también ahí en el Hotel Eletón. Cuando quieras, estás invitado. Así es. Y acá están todos felices. ...musical con tu jingle. Ya nos vamos a despedir con tu música porque ya tenemos que cerrar el programa. Gracias, Piquito. Abrazo. Abrazos, querido Pocho. Abrazos para todo el equipo. Chau, chau. Gracias, ¿eh? Ahí estaba. Integrante del elenco Échale Chimi a la Carta. Este espectáculo que se presenta todos los sábados en el Eletón Resort, en la sala Francisco. Tienes número de reservas 351-22-16-677. 351 es un celular. 152-21-66-77. Las reservas para la mesa, para ir a cenar y después te quedás en el espectáculo de Échale Chimi a la Carta. Punto final para esta edición de jueves.